Las bacterias, los microorganismos, ojo, hay microorganismos buenos y malos, porque cuando uno habla de bacterias, uy, dice, caray, estamos en peligro, no. Bueno, después lo que he leído antes de entrevistar, para no ser tan ignorante, me entero de que nuestro estómago, por ejemplo, hay bacterias que si no estuvieran ahí, moriríamos. Pero también hay algunas que por estar ahí nos hace correr riesgos. ¿Cómo es eso, doctora? Cuéntenos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, doctor Modesto. Bueno, sí, es cierto, tenemos bacterias. Por ejemplo, una de las bacterias que, por ejemplo, se puede adquirir también por el agua es el helicobacter pylori. Uy, es peligrosísimo, ¿no? Así es, porque esta... Dicen que el 85% de las personas tienen eso en el Perú. Así es, tenemos la presencia del helicobacter pylori a nivel del estómago, y además le gusta vivir ahí dentro del estómago, porque tiene todas las condiciones. Y dicen que eso aumenta el riesgo de cáncer al estómago. Así es, aumenta el riesgo, incrementa el riesgo más para el cáncer plástrico. Ahora bien, ¿cómo es que uno adquiere riesgo? Me han contado que basta con que uno de repente se lave los dientes con un caño contaminado, pum, ya tiene... Claro, siempre y cuando el agua no sea potable, pues, ¿no? Justo ahora que estábamos mencionando un poco del agua... Por eso le hemos invitado a usted. El agua es un vector también, ¿no? Que puede ocasionar, pues, varias enfermedades, y con ello lleva también diferentes tipos de gérmenes. Bacterias, virus también están relacionados, ¿no? Parásitos también, ¿no? Y todo esto porque... Hay niños que he visto, todo barrigones, dicen que son parásitos que se llenan allí en el estómago y todo lo que se alimenta a los niños, se lo... Digo, consumen los parásitos y ellos son flaquitos y barrigones. Así es, así es. Por ejemplo, una alta prevalencia es lo que es yardiasis, ¿no? Que es uno de los parásitos más frecuentes en los niños, ¿no? Y esto se puede encontrar tranquilamente en una muestra de heces, ¿no? Que uno lleva al laboratorio y uno puede encontrar los quistes de yardialambria y uno hace el diagnóstico de esa manera. Y luego hay tratamientos para matarla... Así es, hay antiparasitarios. Pero claro, pero si mata esas bacterias, también mata las buenas. Claro. Ahora, dependiendo, ¿no? Porque si es un parásito, pues, vamos dirigidos al tratamiento de un antiparasitario. Pero también, si vamos a comenzar a utilizar antibióticos para las bacterias, es cierto que también podemos eliminar bacterias de la flora normal, porque nosotros a nivel del colon, ¿no? A nivel del intestino, tenemos bacterias que son saprofitas, que viven dentro y no nos ocasionan ningún tipo de sintomatología o molestia, ¿no? O sea, los antibióticos matan buenos y malos. Así es. No hay que abusar de ellos. Exacto, no se debe de abusar de ellos. Oiga, pero a mí cada vez que me sale un granito por acá... Oiga, antibióticos. Yo tengo que hacerlo porque puede haber infección, dicen. Claro, ahora, hay antibióticos que son específicos para cada zona, ¿no? Pero también ahora se está haciendo, pues, un uso, por ejemplo, indiscriminado de los antibióticos. Antibióticos que nosotros le llamamos de amplio espectro, que no solamente pueden cubrir los gérmenes que están en la piel, sino que también van hacia el tracto gastrointestinal. La piel, la piel es también contaminada. Yo le doy la mano y ya le contaminé con... O sea, que no hay que dar la mano, como los japoneses, hay que hacer un gesto con la cabeza. No, para eso, entonces, lo que tenemos que hacer las medidas de higiene, pues, es el lavado de manos, ¿no? Dice que hay que... ¿Cuántas veces hay que lavarse la mano al día? Todas las veces que sea posible. Por lo menos nosotros en el hospital, cada rato tenemos que estarnos lavándonos las manos, porque las manos, como sabemos, también tenemos flora normal. Ahí están, por ejemplo, gérmenes con que son los estafilococos. Y estos estafilococos transmiten enfermedades. Entonces, como personal de salud, si vamos a ver algún paciente antes y después de examinar a cada paciente, deberíamos estarnos lavando las manos. Tengo una amiga bióloga que gana muy bien en Estados Unidos, menos porque ella es contratada por las empresas de comida para enseñar a la gente ponerse lo necesario y no contaminar la comida que están preparando. porque si hay un enfermo por haber estado en un restaurante, ese restaurante lo cierran o le ponen una multasa y ella cuenta que la manito lo ponen, no sé cómo hacen, por microscopio y ven los microbios, cantidad de microbios que uno tiene en la mano. Entonces, con eso toman conciencia de que la mano, pues, es un vector, ¿no? Ahora bien, imagínese usted que voy en Metropolitano, tomo esos pasamanos, ¡uy! Allí hay, pues, cualquier cantidad de bacterias y microbios de todos los pasajeros que han pasado por ahí. Entonces, uno llega a su casa, tiene que lavarse las manos y también la cara, si es posible. Así es, claro que sí, claro que sí. Y las manos también, como mencionábamos, sí es cierto, es un vector. Y, por ejemplo, cuando tuvimos ahora esto de la epidemia, de la pandemia de la influenza, por la influenza también se adquiere por las manos. Entonces, ahí todo el mundo, por ejemplo, andaba con su alcohol gel, por ejemplo, ¿no? En las caras. Sobre todo las mujeres siempre veíamos que todas andaban con un alcohol gel ahí, porque a veces, pues, no hay lugares en donde lavarse las manos, entonces tenemos que utilizar otras medidas, ¿no? Oiga, pero, oiga usted, ¿los besos también son peligrosos o no? Claro, claro, y los besos también, también, acordarnos que también en la boca tenemos, pues, diferentes tipos de género. Así que no hay que besarse, por favor. Bueno, no podemos prohibir eso, pero sí hay, sí hay. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la enfermedad del beso. ¿Ah, sí? Claro, y es ocasionado por un virus. Ah, un virus, o sea, puede ser mortal, un beso mortal. Algunos casos, sobre todo esto da en adolescentes, en jóvenes, se llama la mononucleosis infecciosa, por ejemplo. Usted trabaja en el Hospital 2 de Mayo. Así es. Pero también en la Universidad de las Peruanas y en la Ricardo Palma, me enteraba. Claro, sí, en la Universidad de la Ricardo Palma trabajo en lo que es la parte de microbiología, ¿no? Hago la parte de... ¿Y en la UAP? En bioquímica, dicto el curso de bioquímica. ¿Y qué tal los alumnos? ¿Se interesan, supongo, en estos temas súper importantes? Claro, claro que sí, porque además esto forma parte de lo que son las ciencias básicas, ¿no? Para todo lo que es el personal de salud, toda nuestra base de la medicina está en eso, en las ciencias básicas, en la bioquímica, la microbiología, la fisiología, de ahí parte todo. Oiga, pero usted debe estar psicoseada, lavándose las manos, pero aquí va caminando, dice, por todos lados, microbios. Bueno, eso sí es cierto, ¿no? Todo el mundo, bueno, ahí tenemos... De formación profesional, se llama eso. Así es. Ahora bien, en lo que respecta a las bacterias buenas que tenemos en el estómago, ¿cuáles son? Hay varias. No recuerdo ahora cuáles son algunos nombres, pero sí tenemos bacterias que, por ejemplo, viven dentro, ¿por qué? Porque ellos producen una enzima uriaza, ¿no? Dentro del estómago, que pueden favorecer también a la digestión, ¿no? Vamos a hablar de algo desagradable, entre comillas desagradable, pero he leído también, antes de conversar con usted, unas cosas de lo más... No sé, no tengo el calificativo. Dice que ahora, para salvar de determinadas enfermedades a pacientes, le colocan microbios sacados de las heces de otra persona. Sí. Había escuchado eso de un estudio de un doctor, de un gastroenterólogo, que mencionaban que sí, con las bacterias se puede ayudar a curar ciertas enfermedades, ¿no? O sea, imagínese usted curarse con cosas que salen de las heces, ya eso escapa de mi imaginación de físico, pero en biología se da todo, ¿no? Sí, todo es posible. En medicina todo es posible. Así es. Pero, por otro lado, se sabe que hay temas mucho más peligrosos como el SIDA, ¿no es cierto? Y la gente parece que no toma conciencia real de este y hacen cosas de una manera irresponsable, sin tomar los cuidados correspondientes, ¿no? Claro que sí, ¿no? Sabemos que esta infección es un virus, el virus de inmunodeficiencia humana, la forma de transmisión es más por transmisión sexual, ¿no? Entonces, si uno no tiene los cuidados, las medidas, al momento de adquirir, pues uno lo adquiere fácilmente, ¿no? Y es alta la... Está aumentando ahí, es el SIDA. Sí, se está aumentando, sí, se está aumentando, pero sobre todo en aquellas poblaciones que nosotros llamamos poblaciones de riesgo, ¿no? Que no tienen mucha formación cultural y que no escuchan nuestro programa. Claro que sí, ¿no? Está relacionado esto, ¿no? Sobre todo los factores socioeconómicos, ¿no? Factores culturales, está relacionado también con la... Con la religión, hay veces, ¿no? Que, por ejemplo, se recomienda el uso del preservativo, el famoso condón. Pero los religiosos, los curas dicen que no, no se debe usar, entonces hay una contradicción entre la salud y las creencias religiosas. Así es, sí, eso también influye bastante, ¿no? En las personas, ¿no? Oye, le voy a contar una cosa de lo más curiosa, siempre me hace reír cuando me acuerdo. Usted es muy jovencita, pero no sé si habrá escuchado del monseñor... Este monseñor que era del Callao, famoso, era cómico, tenía sus orejas, no me acuerdo, monseñor... Él lo entrevistó Guido Penano y le dijo, oiga, pero entonces tenemos que hacer métodos anticonceptivos porque la gente está aumentando, se quedan, etcétera, etcétera. Le dijo, bueno, ¿qué método usted recomendaría? Alzamora, don señor Alzamora. Y él dijo, yo lo que recomiendo, y estoy de acuerdo con el método bilingüe. Guido dice, ¿bilingüe? ¿Cómo es ese método? Ah, perdón, el método Billings, que era el rítmico, pues este... Pero parece que ese no es muy seguro. O sea, lo más seguro para evitar el SIDA y otras... Porque hay muchas otras enfermedades, ¿no? Claro que sí, por ejemplo, otro de los virus que tanto se habla, y el mes pasado tuvo su mes, es el virus papiloma humano, por ejemplo, ¿no? Que también es uno de los virus que causa... Cáncer de al útero, al pene, etcétera. De modo que hay que usar, pues, si ustedes quieren ser infieles, mejor no lo sean. Pero si hay, pues, la necesidad urgente, pues usen su condón. ¿No es cierto? Esa es la idea, pero poco lo hacen. De esto puede depender su vida, jóvenes. Pero lo mejor que hay en la vida, hoy en día se sabe, que es la monogamia. No hay que ser promiscuos. Todos los promiscuos terminan con grandes problemas, porque el SIDA es, tal vez, de los peores. Pero hay una serie de otros, ¿no es cierto? Como usted dice, papiloma virus, papiloma virus que termina con cáncer en el largo plazo, ¿no? Claro. Por ejemplo, y para el papiloma virus lo que uno tiene que hacer, en el caso de las mujeres, es el despistaje, ¿no? El despistaje uno es con el papanicolau, que es lo que se hace, pero también lo que se viene haciendo son pruebas moleculares que me permiten detectar la presencia del virus, ¿no? Ahora, por ejemplo, este virus papiloma se transmite más o menos de 100 mujeres, 70 mujeres tienen la presencia del virus. Y este virus no les puede estar ocasionando, pues, este cáncer, ¿no? Simplemente está ahí presente el virus sin ocasionar ningún tipo de lesionada. Y de repente llega cáncer. Y puede llegar a cáncer. Por eso hay que estar haciendo el despistaje permanente. Si tienen alguna pregunta, parece que no hay mucha curiosidad, aquí llamen al 421-2893, 421-2893, para enterarse de los riesgos de las bacterias. Ahora bien, ¿usted es bióloga? Patólogo clínico. Patólogo clínico, ¿qué significa eso? ¿Dónde se estudia esa carrera? Bueno, es una especialidad, ¿no? Primero para eso hay que estudiar la carrera de medicina, que son los 7 años. Y después de la carrera de medicina, uno opta por hacer alguna especialidad, ¿no? Ahí está cardiología, medicina interna, pediatría. O sea, usted es médica. Así es. Y de ahí ya uno decide y escoge, pues, la especialidad de patología clínica, ¿no? Que eso es a través de un programa de residentado médico que se lleva durante 3 años. 3 años. ¿Y dónde llevó su residentado? Yo lo hice en el Hospital 2 de Mayo. En el Hospital 2 de Mayo, ¿cuál es la especialidad? ¿Quiénes atiende? ¿Es eso del Ministerio de Salud? Sí. ¿Tiene alguna especialidad? O sea, tengo tal enfermedad, voy allá, son expertos. Así es. Sí, el Hospital 2 de Mayo es un hospital, pues, del Ministerio de Salud, es un hospital público del Estado. Es catalogado nivel 3, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que atiende, pues, para gran parte de enfermedades. También es contra el cáncer y todo, ¿no? Así es. Así es. Tenemos diferentes especialidades. Por ejemplo, una de las que tiene bastante apego ahí en el hospital es, por ejemplo, lo que es cirugía tórax y cardiovascular, ¿no? El hospital es un centro de referencia para este tipo de pacientes, por ejemplo, ¿no? ¿Y usted enseña en la Facultad de Medicina o Bioquímica en la UAPI, en Ricardo Palma? Sí, en la Facultad de Medicina. También. También en la Universidad de San Marcos. Igualmente, he visto que también enseña. Así es. O sea, que usted debe ganar un montón de plata. No, no, no. No, todavía no. Pero por lo menos, sí, lo que me gusta es enseñar. O sea, a mí me apasiona esto de la docencia. Y, bueno, también nosotros, por ejemplo, en el hospital, por ser un hospital docente, también recibimos residentes, ¿no? Que se están formando también como parte de la especialidad. Porque nuestra especialidad, la especialidad de patología clínica, abarca varias áreas. Por ejemplo, hematología, bioquímica, microbiología, la parte de inmunología y banco de sangre, ¿no? Por ejemplo, son todas las áreas que manejamos ahí. Ese es otro tema, que hay gente que dona sangre porque necesita, hay gente que depende su vida de ello, ¿no? Así es. Pero hay que tener cuidado porque para donar sangre hay que no tener, pues, estos bacterias, estos microorganismos peligrosos. Así es, por eso que uno, antes de llegar a hacer una donación, porque lo que se quiere es hacer una donación voluntaria. Y eso no hay tampoco en nuestro país. No tenemos todavía la cultura de hacer una donación voluntaria. La mayoría somos donantes por reposición. ¿Qué quiere decir esto, no? Yo tengo a mi familiar que se va a operar y como le están pidiendo que necesita sangre, entonces tengo que buscar donantes para que repongan esa sangre, ¿no? Porque si no, no operan a mi familiar. Entonces, en esa situación estamos, ¿no? Y para eso, pues, a un donante se le hace una entrevista, un cuestionario, ¿no? Entonces, el donante, pues, tiene que decirnos la verdad, pues, ¿no? A todas estas preguntas que uno le hace. Mira, tenemos una llamada. Sí. Por favor, el nombre y el lugar donde llama. Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Dante de Chaclacayo. Cuéntenos. Bien, quisiera hacer una consulta. Buen día a su invitada, la doctora. Mira, hace poco una campaña de vacunación contra el papiloma virus, ¿no? Del Ministerio de Salud. Yo quisiera saber cuál es su opinión de ella como doctora, aparte de la currícula que le dedica la OMS, de esa vacuna, porque científicamente también tiene su contradicción, porque hace poco Andrea, en España, por esta vacuna ha fallecido, porque esa tiene derivados del aluminio. Yo soy investigador. Entonces, yo quisiera saber, honestamente, cuál es su opinión sobre aquella vacuna. Muy amable. Gracias. Antes que usted responda, doctora Carolina Cucho, debo decir que nuevamente tenemos el problema de la religión, de las iglesias, porque se recomienda que esta vacuna se haga con niñas pequeñitas para que no tengan problemas cuando empiecen, el día que empiecen sus relaciones sexuales normales, y entonces la iglesia, pues esto está promoviendo la promiscuidad. Los papás dicen, no, puede ser mi hijita, ¿cómo voy a pensar que tenga relaciones sexuales? Una cosa atroz. Y termina, finalmente, con el riesgo alto, ¿no? Yo conozco países en que eso se ha borrado porque se les ha educado a los padres que tienen que escoger entre la salud de sus hijas y esas creencias que nos han puesto, pues, a través de la tradición católica, especialmente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, como parte de lo que es medidas preventivas, porque esto constituye una forma de prevención, es la vacunación. Entonces, la vacunación recién en nuestro país se ha dado ya casi de forma obligatoria, porque antes no era obligatorio, antes ni siquiera estaba en el programa de esquema de vacunaciones en nuestro país, ¿no? Pero ya estaba implementando en otros países. Yo creo que sería bueno escuchar, por ejemplo, las experiencias de otros países que ya tienen tiempos aplicando la vacunación. Por ejemplo, en nuestro país solamente se está aplicando a partir de las niñas de nueve años, solo en niñas, pero en otros países ya se está aplicando hasta los niños también, porque como hacemos lo que mencionamos, hay riesgo, ¿no? El riesgo está ahí presente. Entonces, yo sí soy de la idea de que sí se debe de hacer la vacunación como parte preventiva. Y ahora, por ejemplo, ya se están haciendo también estudios en otros países, por ejemplo, en Australia mencionaban estudios ya de aquellas chicas que han sido vacunadas y que se las cuales, por ejemplo, algunos decían, pues no, si ya está vacunada, ya está protegida en el 100%, ¿no? Y, por ejemplo, estaban haciendo esos estudios en estas chicas para ver qué tipo de virus de papiloma, porque tenemos más de 100 tipos de virus de papiloma. Entonces, la vacuna no protege todos los tipos, solamente protegen a los más frecuentes, ¿no? Entonces, y se está viendo ahora de que el comportamiento está cambiando, o sea, que se estaban apareciendo otros tipos de virus de papiloma, ¿no? Tenemos otra llamada, por favor, nombre y lugar donde llama. Aló, ¿qué tal? Buenos días. Sí, nombre y lugar donde llama, por favor. Gladys de Magdalena, felicitaciones por el interesante programa. Gracias. Mi pregunta es la siguiente, estábamos hablando con unas amigas hace unos días justo de la transfusión de sangre, que en el Perú solamente se admite donadores de sangre de 50 años, no más. ¿Es verdad eso? Y también si es verdad que uno al donar sangre engorda. No sé si son mitos, me gustaría que la doctora me ayude con eso. Gracias. A ver, sobre que engorda, no, no tiene nada que ver, por si acaso, ¿no? Eso sería como que un mito, ¿no? Un mito, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, uno puede donar sangre, ¿no? Uno puede donar sangre cada tres meses, ¿no? Eso es lo que nos dicen. Entonces, sí, lo podemos hacer, no habría ningún problema, ¿no? No habría ningún problema. Y la otra pregunta que decía por la edad, ¿no? No es 50 años, sino podría ser el peso, porque lo que sí se aconseja es el peso, que una persona, la que va a donar sangre, no debe pesar menos de 50 kilos. ¿Por qué? Porque nosotros, al momento de extraer la sangre, lo que se le extrae es más o menos 450 centímetros cúbicos de sangre, ¿no? Y a partir de esa, claro, entonces, si pesa menos de 50 kilos, pues estoy tomando casi el 10% de su volumen. Y ahí sí podría ser algún tipo de, alguna enfermedad, ¿no? O me podría hacer algún tipo de reacción al momento de hacerle la extracción. Por eso no se aconseja que sean personas menos de 50 kilos. Tienen que ser más de 50 kilos. En cuanto al límite de edad, no tenemos un límite de edad. Solamente que sea una persona que sea aparentemente sana, que tenga una buena hemoglobina, porque eso se evalúa, ¿no? Y que las pruebas de tamizaje que se le hacen al donante, todas estas pruebas que se les hacen, tengan que salir de forma no reactiva. Muy bien. Este programa está promovido por instituciones, Universidad de Ricardo Palma, Universidad de las Peruanas, Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología, universidades e instituciones dedicadas a la ciencia. Por ejemplo, tenemos el semillero científico para niños a partir de 7 años, todos los sábados, de 9 a 11 y de 11 a 1, justamente para enseñarles estas cosas y romper mitos para que vivan bien, para que vivan una vida sana y sean también ingenieros o científicos que investiguen, que sepan satisfacer su curiosidad. La información la pueden ver en www.cienciaperu.org. Cienciaaperu.org. Pero para los mayores que quieren ser científicos, como la doctora Carolina Cucho, que se dediquen a la investigación, también vamos a dictar un curso el sábado 5 de mayo de 3 a 7 con el doctor Walter Estrada, vicerector de investigación de la UNI y con el que está hablando en este momento, doctor en ciencias, cómo investigar, cómo redactar tesis, artículos, qué es lo que necesitamos ahora urgentemente en las universidades, ¿no? Así es, claro, y felizmente ahora, por ejemplo, para graduarse... Se necesita tesis. Así es, obligatorio. De modo que vayan al curso para empezar su tesis, www.cienciaperu.org. Cienciaaperu.org. Y ya para los que tienen resultados, se tiene el Encuentro Científico Internacional que va del 30 de julio al 1 de agosto y en París el 19 de mayo. Allí, la vez pasada estuvo en la Universidad de las Peruanas con la Facultad de Medicina exponiendo, sus investigadores exponían allí todo lo que habían logrado en el año. Ojalá que este año la tengamos a usted. Claro, claro que sí, ¿por qué no? Muy bien, amigos. Gracias, doctora, y será pues hasta un próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.